Panal TV Y quiero decirles que tengan la certeza que nosotros hemos preparado la mejor plataforma política para esta contienda electoral, que hemos preparado junto con las mejores ideas y el mejor equipo, todas estas propuestas en beneficio de todos los soyaniquilpenses. Quiero decirles esta mañana que estamos listos, que estamos preparados para poder contender y para poder ganar esta elección del próximo 6 de junio. Quiero decirles que yo me imagino un soyaniquilpan a la vanguardia. Quiero decirles que yo me imagino un municipio al progreso. Quiero decirles que yo me imagino un soyaniquilpan que siga siendo referente en el norte del Estado de México. Por lo cual yo les aseguro que si vamos juntos de la mano y vamos hombro con hombro el próximo 6 de junio, tendremos juntos esa victoria tan anhelada para este proyecto político. Y saludo al próximo presidente municipal, enemigo Jesús, su fuerte aplauso por favor. Quiero mandarle un mensaje a ese candidato del verde, que lo único que quiere es destruir empleos. El arco se va a quedar porque nosotros sí queremos un país de desarrollo. Nosotros sí queremos un país en donde haya empresas, en donde haya empleos para nuestra gente. Y desde el Congreso lo vamos a apoyar porque el soyaniquilpan va al desarrollo y va para adelante. Y como este 6 de junio vamos a arrasar el soya y en toda la zona norte, vamos a regresar a hacer un gran festejo aquí mismo. Vamos a comprometernos a sacar a toda nuestra gente a votar. Aquí ya ganamos, pero lo que queremos son más votos para la Alianza, para tener la mayoría en el Congreso Federal. Este 6 de junio va a ser una fiesta aquí en Soyaniquilpan. Muchas gracias y a la victoria. ¡Jesús Presidente! ¡Jesús Presidente!